Estas son las afueras del aeropuerto José María Córdoba aquí en Medellín. Esto es lo que se alcanza a ver cuando ustedes llegan. Hace algo de calor. Este es el autobús que los trae de Medellín aquí al aeropuerto y también el que los lleva de aquí del aeropuerto a la ciudad. Tienen que poner mucha atención si van a la zona sur o a la zona norte. Cuando lleguen, ustedes le dicen, oye, voy al sur de la ciudad o voy al norte de la ciudad. Son las únicas dos zonas. Porque dependiendo a qué parte de la ciudad vayan ustedes, es la ruta que va a tomar el autobús y dónde los va a bajar. A nosotros nos bajó en una plaza que se llama, aquí les dicen centro comercial, en el centro comercial San Diego. Ahorita vamos a proceder a hacer el ingreso, solamente vamos a caminar aquí afuera porque todavía nos quedan dos horas para que salga nuestro avión. Y es un vuelo nacional, entonces no necesitamos estar con tanta anticipación y no vamos a documentar equipaje. Aquí nos encontramos en el segundo piso. Los autobuses que van a la ciudad salen allá abajo, en el primer piso. Ténganlo en consideración. Aquí al aeropuerto ahorita no dejan pasar a las personas. Por ejemplo, si alguien viene acompañando a su familia, ya no los dejan ingresar. Solamente es hasta este punto de aquí afuera. No es como antes que dejaban pasar a las personas. Esto ya saben ustedes que es debido al COVID. Es un aeropuerto chiquito. Pueden pedir Uber, Didi, Cabify, Bit. Y cualquier servicio de transporte de aplicación. Y también los lleva a donde ustedes gusten. Y ahora sí vamos a proceder a ingresar. Tendré que sacar mi pasaporte y mi boleto para abordar. Bueno, una vez teniendo mi pase de abordar y mi pasaporte en mano, ya nos dejaron ingresar aquí al interior del aeropuerto. Nosotros vamos a volar por Avianca. Y todavía no sé por qué puerta hay que salir. Entonces iré a checar las pantallitas para ver por qué puerta es por la cual saldremos nosotros. Los vuelos nacionales yo los compré todos con Avianca. Y el que fue de México para acá, lo compré con Aeroméxico. Ya tengo mi pase de abordar. Salimos por la puerta 8. Y me toca el asiento 20K. Mi maleta pesa 12 kilos y cachito. Se pasa de los 10 permitidos y aparte la que traigo aquí. Pues debe pesar como otros 3. Entonces sí traigo exceso de equipaje. La chava nada más nos dijo así como de Tienen que quitarle 2 kilos a su maleta ya para que suban. Pero pues nada más nos lo dijo. Es evidente que no lo vamos a realizar y que así se va a subir la maleta. Porque pues así hacen todos. Y por ejemplo aquí están las maletas. Bueno los... Pues estas cositas que es para medir que la maleta tenga las medidas necesarias para viajar. Pero pues también es una trampa de la aerolínea la neta. Hay veces que sí se la toman muy en serio. Hay veces que no. A mí hasta ahorita nunca me ha tocado que se me pongan pesados. Más que una vez que venía de Canadá. Sí me dijeron que venía muy pesada. Y sí se venía pasada como por 7 kilos. Es un aeropuerto chiquito. Aquí vemos que hay personas que están sentadas pero todavía no es la sala de espera. Ahí están los filtros de seguridad que tendríamos que pasar para esperar el avión. Pues sí está pequeñito el avión. Apenas vamos a pasar ese punto para ingresar aquí al filtro de seguridad. A partir de aquí de este punto ya no voy a poder grabar el procedimiento. Pero ahorita los veo del otro lado. Como siempre en todos los aeropuertos aquí están las cosas que están prohibidas. Pasar hasta los paraguas están prohibidos. Y bueno ya ustedes saben qué es lo que más está prohibido para pasar. Ahorita los veo. En este punto de la fila ya sabemos que no podemos traer nada metálico con nosotros. Ni aparatos electrónicos en la mano ni cosas de ese tipo. Para poder hacer el ingreso más fácil a las salas de abordaje. Ya vamos a pasar. Ya falta un poquito. Ya estamos formados. Vamos a pasar por el detector de metales. Y pues yo ya saqué todas mis pertenencias. Muy bien ya he pasado el filtro de seguridad que se encuentra aquí atrás. Ojalá ahí puedan ver cómo está. Y estamos pasando por el área de Duty Free. Duty Free. Y pues ya sabemos que aquí podemos comprar cosas. Aquí si ya quieren comprarse su agüita, su refresco, sus papitas. Bueno, cosas que no les dejan pasar de allá para acá. Líquidos de más de 100 mililitros ya los pueden adquirir en este punto. Y también otro tipo de cosas. O por ejemplo, aquí pueden ver distintos souvenirs que venden. No sé, las pulseritas, el llaverito. Que la cosita para el refrigerador. Que la placa. Esta es una calcomanía. Ah no, es un imán. Y no dice cuánto cuesta. Cuesta, cuesta, no dice. Muchas, muchas cositas que pues son meramente souvenirs. Playeritas. Que las cositas. Que la taza. Que el caballito tequilero. Vaya pues un montón de cositas. Pero que son para turistear. También venden bebidas. En este caso son cervezas y aguas. Y aquí tenemos un cochecito. Que pues este no lo venden. Porque es meramente de exposición. Y hay algo que se llaman los silleteros. Que ya les platiqué. Que son estos. Estos individuos que cargan esas sillas. Y que llevan flores. También venden bebidas alcohólicas. Y se las pueden tomar ahorita. Bueno, hay unas que no les permiten abrirlas. Hasta que lleguen al lugar de su destino. Y no les. La bolsita dice que está prohibido abrirlo. Por lo regular bebidas alcohólicas. Cuéntenme qué les parecen. Y cuéntenme. Si creen que los precios están demasiado caros. Aquí adentro de los aeropuertos. O si son los mismos precios. Que encontramos afuera. En las tiendas de souvenirs. Un bonito el ruido. Aquí vemos el té de coca. Yo creo que no hay problema. Si lo compro ya pasando el duty free. Pero ya lo haré. Y en el aeropuerto del Dorado. Porque quiero llevar té de coca. Ya lo probé. Y sí, sí me gustó. Y pues aquí están los llaveritos. Y aquí seguimos. Bueno, ahora sí. Estamos en las salas de abordar. Nuestro avión sale en la puerta 8. Y ahí vemos que dice de la 1 a la 9. A la izquierda. Y aquí pues hay distintas cosas. Que podríamos comprar. Como souvenirs. O también comida. Hay muchos restaurantes. Y aquí es el área donde podríamos degustar de nuestros alimentos. Pero en nuestro caso ya comimos. Yo no tengo hambre. Y vemos más souvenirs. Que el café. Que el té de coca. Espero que el té de coca no haya problema. En el aeropuerto de México. Que Burger Fries. Que no sé cómo se llama el otro. Por Carlos Vives. Creo que ese restaurante es el de Carlos Vives. Y pues aquí están. Las salas de abordar. Está pequeñito el aeropuerto. No crean que está tan grandisísimo. Les voy a enseñar. Aquí lo que se alcanza a apreciar. De los aviones. Y nuestra. Nuestra puerta está para allá. Ahí vemos. Uno, dos, tres, cuatro. Nosotros vamos a ir a la ocho. Y más o menos este es el avión. En el que nos vamos a ir. Un Airbus A319. Y también por avián. Este es el interior del aeropuerto. De Medellín. Aquí hay un café. Que para nosotros sería. No sé. La parroquia. No sé. Vola de oro. Algo similar. Vendría a ser Juan Valdés. En la ciudad de Bogotá. No sé. No sé. No sé. Pero no sé. No sé. Invitamos a nuestros últimos pasajeros a voltar de inmediato, puesta número 3 Últimos llamamos para voltar de avianca, 93, 11 con destino a la ciudad de Bogotá Y conexiones, puesta número 3 Bicis de la de Juan Lincuoto, aviancas planas y clínico, anual y distinción de total Conexión, Gainabra 3 ¿Qué les parece el aeropuerto de Medellín? ¿Está pequeñito o está grande? Yo la verdad siento que no está... Tan grande Pero está bonito Igual ya se ve medio viejón, la neta Yo si no, no tomo medio viejezón Aquí a los antioqueños se les dice paisa Y bueno, nuestro avión va a salir de la puerta 8 Que es esta, pero pues no se ve el avión Entonces yo creo que ya no debe aterrar en llegar Son las 6.30, las 4.30 perdón Y el abordaje empieza a las 5.48 Así que procederé a sentarme en este lugar Y después a esperar Sí, aquí está nuestra puerta, la puerta 8 Pero no se ve nuestro avión Hay que esperar y también estar muy al pendiente De las pantallas Porque de repente puede cambiar la puerta de abordar Y ahí sí tenemos que volver a caminar a otra puerta Y ahí sí córisa Bien amigas y amigos Este es el avión en el cual me voy a Cartagena Con esto despido este video No olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta a este video Y compartirlo Los veo unos días más adelante En Cartagena No olviden suscribirse a mi canal